Felicidad Salva mi corazón Felicidad Quise enamorarme Quise ciegamente aferrarme a esa ilusión Fue tan triste como querer abrazar al sol Y me perdí Amarte fue matar, perderse en el limbo Morir y reencarnar, vivir sueños parecidos Sumergirse en alquiterán Devastando con olvido esa sonrisa angelical Si te suelto boconar Amarte fue quemar y salvar todos mis nidos Ladar a lastimar y endulzarte los oídos Florecer, marchitar Olvidar lo prometido Y amurar Felicidad 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 Quise enamorarme Quise ciegamente aferrarme a esa ilusión Fue tan triste como querer abrazar al sol Y me perdí Y me perdí Se marchitar Olvidar lo prometido Y amurar ¡Gracias!